Bueno chicos, ¿cómo están? Buen viernes, aquí estamos con esta promoción que nos gusta mucho Fantasy FC, y que los jugadores van subiendo mediante los partidos y eso parece entretenido porque hace como que puedas volver a ver los partidos Claro, puedes ver los partidos, ves como van subiendo, bueno, los delanteros suben, sí hacen un gol o una asistencia en uno de los cuatro partidos, influyen los cuatro partidos de la liga, de la temporada Los arqueros y los defensas es si su equipo no recibe goles en el partido Ahí suben un puntito, sí, su equipo gana dos partidos de los cuatro, si ellos juegan tres partidos de los cuatro también y la más difícil es si su equipo hace once goles Así que vamos, y buenas cartitas, aquí estamos viendo el Timo Werner, que está en el CBC Grilich, que le va a gustar a tu Bobito, Tazakelli también del Ciri, a Bobito le gusta el Ciri Mendy, Mendy, Mendy está muy roto Bueno, y qué decir, que se quiere más Y Magiri Oh, me votó Bueno, rango 5 hicimos en ambas cuentas, principal y secundaria Vamos a abrir, cuenta principal Nos gusta esta promo, es de las que más nos gusta después de Toti y de Tots Bueno, yo creo que ahora a Toti no nos gusta Real, eso es verdad Vamos con los picks, guardamos dos picks de 85 más de los de ayer que están muy, muy, muy rotos A ver si guardamos los dos, mira Estos son los tres de FUT Champions y estos son los dos de 85 más que guardamos de ayer Esta tuya tengo uno guardado, en esta tengo dos ¡Oh, el tiro! Vamos con un Tiago Aspas Eh, tiene el pase de calidad Y, uff El Celtan y Ceni como va bien, parece que no va tan bien Eh, buenas medias, no, pero este jugador va a ser Va a salir harto, pero bueno Sí Bueno, medio 88, partimos con los jugadores del evento Algo es algo, no vamos a criticar Eh, ¿cuánto estará costando este Tiago Aspas? 30k, precio No, va a valer precio a medias Vamos con el segundo pick de 85 guardado Mmm Malito Y ahora sí, vamos con los picks de FUT Champions Pick de FUT Champions Nada, Fantasy Recuerden que también salieron héroes FUT Fantasy Que ellos suben solo dos puntitos para no poder subir Eh, uff Lucidrons Sale menos que No quieren salir más Se puso azul Uy, que difícil elección Porque el Aruma ha repetido Eh, vamos a ir por el 89 Es que sigo acordando Tendría que darlo en un SBC al tiro Y quiero seguir con el video No más, no quiero pararlo Tenemos que salir Así que estamos un poco apurados Yo iría a ver el de Naruma así Porque todavía no Es que lo tengo como Esa época del FIFA 23 Ya En el que había esa época así como que Todas las escaseas en todos los hips Sí El problema es que ya lo tengo Entonces ya hemos tenido repetido Y va a tener que parar el video Para darlo ese Lo hubiese usado Pero bueno Queremos terminar más rápido Vamos por el pack ultimate Mejor software de FUT Champions A ver si nos sale un buen evento Creo que no Durante abrir uno En una cuenta secundaria Y me están saliendo muy raro Los jugadores de los eventos Tiene animación Pero el juego aparece Ahí no No, vamos a salir un escane Para mostrarlo Sale como si fuera caminante Pero sale como si fuera oro No aparecen rayos distintos Colores No hay nada acá Mucho repetido Vamos a hacer el top pick Con ese Ese pick de 80 Que se mantiene hasta el lunes Así que vean el videito Que mostramos antes Cómo usar el El template builder De paleta Así que Está bueno ese Vamos a hacer el top pick Este hace fin de semana No se juega mucho Se hace más web FUTURITES ESPECIALES Vamos Sobre el FUTCHAMPION A ver No Es un modelo normal Ni siquiera caminante No se queda el video Es muy Es muy Está mal De ahí Parece que 82 No me acuerdo 85 Está muy equivocado Vamos Vamos ahora Con el Sobrecito bueno De FUTCHAMPION Que este De dos jugadores 85 Más transferible Si Así que Dos por 85 Este Si Algún falta así Para vender Si De dos jugadores Extraños Argentina DC Autaro ¿Todo es un momento o menos? Uy Ni siquiera caminan O sea Autaro Y un 85 Malito sobre Muy mal sobre Hasta ahora ya Montiago Aspas Yago Aspas Unif Transferible Nunca es malo Se lo venderán Cuando suba Cuando Ese yago Yo creo que lo vamos a perder ¿No? ¿Cuál? A vender El yago Aspas Pero el yago Aspas No está transferible Ah No No me di cuenta De eso Se va a acabar Ah no Falta el sobre Este de Pack de campañas variadas O sea Graca es modificado ¿No? No son lo mismo de siempre Radioactividad Thunderstroke Dinastía Tienes Este sobre Es muy malo Ya No le den cofe E85 Más Al menos Damos una media De centro Pues antes se desee ¿Fuecia? Ah Al arzo El hijo del bueno El hijo de Henry Creo que lo tengo Creo que está repetido Y si no La abría a la basura Lo cobramos después Ah ¿Está transferible? Mira que esto Venga Ya Sacó ahora lo que comenzó En el Champions Pero tenemos sobrecitos Chetados guardados Porque guardamos Un par de sobres Bueno Para esta Para esta promoción Así que vamos a dar A los mejores Tengo unos 85 Tengo un 20 por 82 También guardado Para ahora 10 por 84 Que está muy bueno Tengo unos 85 Mira 4 por 85 Vamos por este 4 por 85 El más chetado Que nos hemos guardado Si ¿Evento? Francia No te estoy No te estoy Ojalá que nos salgan repetidos Para seguir abriendo Uy, este está muy bueno El tema sí que antes lo vi Va a subir con el Berder Bremen Uy, está extinto, mira Extinto Rudy Veller Bueno, es la principal El tema que Rudy Veller Creo que va a subir con el Berder Bremen Y no, debe estar muy mal en la tabla La dieron su peor equipo Parece que contestó ¿Dónde sale el equipo en el que va a jugar? En la Roma jugó más partidos Y claro, lo pusieron con el Verde Bremen Aquí dice cómo suben Para recibir dos mejores adicionales en los próximos cuatro partidos Y esto sube en dos puntos Si el club gana dos partidos en los próximos cuatro partidos, sube uno Si el club gana 11 goles en los próximos cuatro Que no lo va a hacer el Verde Bremen Ahí está, este índice se basa en la actuación del Verde Bremen Ahí se puede ver el oro a qué equipo representa El lore ¿Ah? El lore ¿Cómo? Dijiste el lore El Verde Bremen ¿Pero alguna vez dijiste lore? ¿Lore? No sé ¿Lore? Yo escucho que dijiste lore Tiene el playstyle extraño, pero bueno, el de cabezazo, pero a mí de un 80 había visto Tiene el tiro bombeado, que a algunos les gusta, a mí me gusta, yo lo uso harto Y se nota mucho cuando lo tienen, sobre todo el plazo Así que ser harto con el plazo de dos Pero bueno, lo vamos a usar, buen delantero lo hundes Sí Está rico, no creo que suba, ojalá suba uno al menos Pero que el Verde Bremen haga 11 goles en 4 partidos está muy difícil Buen sobrecito nos salió Vamos a seguir abriendo ¿Habrá otro sobrecito? Seguido guardar este 4 por 85 Vamos a ver al gobermiento ¿A cuánto está este... Rudy Feller? Pero por lo que vimos está extinto ¿Y qué rango tiene? Estoy aquí viendo un footbin Claro, está extinto y tiene rango 150, es que tiene mal rango Lo pusieron muy barato Mal rango le puso ahí Vamos por este otro Ve que está saliendo con una cinemática No está saliendo con una cinemática la presentación No están caminando los especiales 3 por 85 Llegamos a la acción final Chabaloudro viene Chabaloudro viene El problema es Chabaloudro es especial ¡Oh! ¡Pero Chabaloudro! ¿Qué está volviendo? ¡Chabaloudro es especial! ¡Mira! ¡Mira, Chabaloudro es especial! ¡Mira, Chabaloudro! Chabaloudro está repetido Significa que hay un Chabaloudro Oro y otro Fantasy ¡Vaya, eso no lo sabía! Y justo al web de Fantasy ¡Uh! ¡305! ¿Sabes qué es lo bueno de Chabaloudro? Que está en el Inter El Inter va puntero Entonces tiene mucha opción De subir al menos 3 puntos Porque el Chabaloudro juega O sea ¿Cómo suben los Fantasy? Sube un punto Bueno, él es atacante Medio campista Está difícil Tiene que ser una asistencia o un gol Ojalá que haga una asistencia Es un poco difícil para los mediocampistas Si el club gana dos partidos De los próximos cuatro Seguro que el Inter lo hace Si el jugador juega detrás de los cuatro Si no se lesiona Y no se viene la maldición de los Fantasy Que hay una maldición con los Fantasy ¿La sabías esa? No Que todos los jugadores que salen en Fantasy Se lesionan El equipo no juega No gana El año pasado El grupo americano ¿Sí te acuerdas? Hay varios jugadores Fantasy Que después se lesionan Ah, sí me acuerdo de eso Depay se lesionó Fantasy Y siempre veíamos los partidos Para hacerle barra Y al final se lesionó No jugaron No hicieron gol Salud al año pasado Te acordás que era buenísimo Y se lesionó Sí Y si el club anotó 11 goles El Inter puede que lo logre Así que Me gusta Oye, salió muy bueno Estos sobres Hijo Tenemos dos Por fin en la principal Salieron buenas cosas Pero bien Llegamos tres Fantasy Y hago Aspas Vamos a seguir el movimiento Que salga repetido Tenemos este 85 Un jugador de 85 más Se va a alargar el video Se aguantan Por jugar Hay un Ah, este es Bruno Unito O sea, la record Vídeos de Food Champions Porque están sabiendo Buenas cosas Y no están sabiendo repetido Así que Le vamos a dar Creo que terminamos Con el 10x84 Sí Creo que ahí no me queda Nada más de 85 Uh, tengo muchos Ah, abrí un 2x81 Me equivoqué Vamos a apurar Te imaginas Era el más caro de todas Era un Griezmann Vamos a abrir el 2x80 Hay un 2x85 Que nos queda Y después vamos a terminar Con el 10x84 2x85 Sobre quitado Vamos Que están saliendo buenas cosas No quería que llame Un hermano ahí No sé Por último Este es Um ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, perdón No doble camino Así que el otro Que sale 85 O prometida Aprestar transferible Eso es bueno Ya Así que chicos Vamos a cerrar El video De esta cuenta Porque ahora el tiro Vamos a ir a la cuenta Secundaria Bopito Sí A ver si tienen La misma suerte Que tenía yo Y vamos a cerrar Con Uy, tengo el 20x82 Tengo un 10x8 Este es solo 84 10x84 5 Vamos a cerrar Con el 10x84 Así que no salieron repetidos Abrimos el 20x82 Para vivir Si no Estoy más seguro Que están en un ratito 10x84 En la guerra La tercera derecha Uh, no es un gran Cábrería Porque antes Era el chino El piso ¿Cábrero? Y Tiene en ver Chile Se agradece Chile ¿No? Ojo Que puede venir Algún Algún Fantasia De atrás Porque Bueno No fue el caso La única Repetida Luz y bronce Ah, la vamos a dar La vamos a repetir La vamos a dar Y vamos a terminar el video Con el 20x82 Este lo guardamos También del otro día De ayer Con este sí que cerramos La cuenta principal Se lo arrobo mucho Se lo arrobo mucho Cerramos con el 20x82 Vamos A ver si Se va a ver cuál es el evento Uh ¿Ahora sí? ¿Pero no es que no salía? Sí ¿Alguno salió de todo? Sí ¡Politano! Vamos con otro A lo mejor A lo arreglar A lo arreglar Probablemente Y ahí Hay arreglado Esa Probablemente ¿O será que Politano Tiene animación Y todos los demás No? Sí Quizás Quizás Ahora mismo Yo ya estaba En las oficinas Ah Miren Los fantasies Están saliendo Con animación A ver ¿Cuál va a ser el primero? Politano Y justo nos sale Buenísimo Ya chicos Nos vamos Vamos a terminar La cuenta secundaria De Popito Que me faltan como dos partidos Y así terminó el video FUT CHAMPION Así que nos vemos En tres segundos Chau chau Sí Nos vemos Ya chicos Volvimos Ahora sí Volvimos Trango 5 Cuenta de Popito A ver si tenemos La misma suerte Que tuvimos la principal Que nos salieron Tres fantasies ¿Cierto? Böller Channeloglu Y Aguaspas ¿O no? Sí Aquí están los picks de Popito Cuenta Trango 5 igual Cuenta secundaria Bueno La principal de él Un pick guardamos De los 85 más Y los tres de FUT CHAMPION A ver ¿Qué hay? Vamos por el IF Esperemos que no salga repetido Vamos por los picks de FUT CHAMPION Es el El pick de 85 Es muy malo Ahí nos salió Tía Aguaspas Adelante Bueno Buena media acá Sí Sería bien Al menos buena media Al menos buena media A mí me gustaría que me salió el GILICH Porque como es de ¡Ojo! Iba a decir repetido Pero me acordé que es mi cuenta Sí El mismo que salió delante En los picks Me gustaría que me salió el GILICH Porque es de Ojo 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 Sobres de FUT CHAMPION PACK ULTIMATE También tenemos guardado acá unos sobres chitaditos Como los que guardamos en el En la cuenta principal Así que vamos con el PACK ULTIMATE Primero Sobres de FUT CHAMPION Desde el final Ahí está Vamos Algo para vender Ya vimos ya que está saliendo muy extraño Están saliendo muy extraño Los videos de los ¿Qué dan también? No sé por eso Están saliendo muy extraño Cómo caminan los Los del evento Así que hay que revisar bien Porque están saliendo atrás Salen con una animación extraña Después nos salió Ah, nos salió un Pulitano al final Pues tenemos Cuatro fantasías en el mío Nos salió un Pulitano Con una animación especial Y Bueno Ahí lo van a ver ustedes Bueno, si ya lo vieron Esto viene después de eso Probablemente Sí PACK de jugadores especiales Segundo sobre FUT CHAMPIONS Vamos Esto Y Esto es el Pulitano normal Se puede ver el Pulitano Creo que es el Pulitano Y cinco ¿No fue el que te salió en el Pulitano? No Ahí era otro No, no Ahí era otro ¿Nada atrás? No Dos duplicados Vamos ahora con el show De este chetadito Bueno, ahí sale menos chetado ¿Dos por ochenta y cinco transferible? ¿Jopito? Sí Ahí está Vamos Ya Es que ya vamos a ver ¿Dónde está? Alicentro Uy Se va a caer una buena ¿Tú no? No El tema es que el otro es 85 Porque como no doble caminó ¿O puede ser? No sé Ya Claro Otros stones Vamos ahora con el sobre de campañas El 85 más ¿Qué no se le va a mí en adelante? Ah El Larson El hijo de Larson Es muy malo ese sobre Pero el sobre FUT CHAMPIONS Tiene que salir un Mbappé Para qué te sirve Aquí está Sobre de campañas Pagas de campañas variadas ¿Qué es esto? Vamos a guardar Perfecto Perfecto Sí Sí ¡Sí! 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 300k, popito, este musiana. ¿Y por qué es más caro que no es una glorífica? ¿Será porque salió menos? ¿Qué playstyle tiene? Bueno, este tiene 5 y 5, me parece, ¿no? 5 y 4. Oye, 300k. Este tiene más de uno stage. Salió bueno al menos por media. Y puede ser usable. ¿Por qué es más caro que el... Y si tiene más stat el otro? Bueno, vamos a revisar. Chicos, seguimos. Terminamos los sobres de FUT Champions, ¿cierto? Vamos a abrir los sobres chetados que guardamos. Aquí tenemos también un 20 por 82. Tenemos dos 20 por 82. El 10 por 84. 20 por 83. Bueno, sobres. 10 por 84, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Uy, hay muchos. 3 por 4, 4 por 85. Vamos a partir con ese. Con ese partimos adelante. Sí. ¿Pasa vida? ¿Has conseguido con 4 por 85? Bien, hard game. Suelo, está mirando. Un 90 y 3.85. Claro. Ah, un if. Un 90 y 3.85. Bueno, al menos salió un 90 que salvarán a esa media. Esperaron. 4 por 85. O sea, está... Me va a haber fiatito. 3 por 85. Vamos buscando cartel de eventos. Hasta ahora llevamos una... Uh, ahora sí. Está real, habla cinemática. ¿Portugal? ¡Hirme! ¡No! ¡Riposta! ¡Riposta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, bonito! No sé si me quedan en mi cuenta, pero bueno. Aquí esto con mi... ¿Cómo se puede subir? Por lo menos para subir uno. 150 acá está costando. No, no, no es tanto. Pero igual está bien. Fogging from... Y... 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 Por lo menos están saliendo jugadores. Ellos son los entretenidos. Están saliendo varios. Y los fantasy entretenidos porque tú los ves, los sigues. Alguien pensó que iban a estar nerviosos, pero no. Están saliendo. Creo que de todos los eventos, el que más jugaron han salido. Sí. Los de 85 se acabaron. Acá hay un 85. Un solo jugador 85. Creo que ya se había acabado. Hasta la delantera del 5. Bueno, así me morí porque el 85 justo. ¡Yo! Bajame aquí en el City. ¡Vamos! Ahora bajamos los 84. 5 por 80. Aquí hay. 1 por 84. 11 por 81. 3 por 83. 5 por 84. 5 por 84. Ahora vamos los 80. Ojo. 10 por 84 había uno a ver eso, ¿no? Es. 10 por 84. ¿Qué pasa? No. Porque ya no jodan. Pero parece que ahora sí arreglaron el tema del radar. Uy, ¿solo un caminante? Un gradito superioso. 10 por 84, malito que te salió, Bobby. Malo. Malísimo. ¿Solo un caminante? 10 por 84. ¿Más testón repetido? Ah, no. ¿Qué pasa? Casi me tiró la basura. Seguimos abriendo. Cerramos el video porque está quedando muy largo. Cerramos el video con el 20 por 84. Había un 20 por 83. Este. Este es mejor que el 20 por 82, obviamente. Y aguacas. Se pifió de nuevo. Es que hay algunos que están pifiados, pero que están buenos. Bueno. ¿Te cheque que partió como oro? El favorito. Se me da y yo. Ah, este ya guapo está raro, tío. A ver que lo sé. Cuando hay que cerrar el video. Al final no arreglaron nada. Hay algunos que están saliendo buenas animaciones. Uy, un racho. Y otros que no están saliendo buenas animaciones. Así que. Chicos, suerte. Parece que están saliendo muchos jugadores de eventos. Nosotros cerramos más o menos como con. Bueno. Yo cuatro y tú tres o cuatro también. Así que. Nos vemos. Cuéntenos qué les salió. Se agregó el video. Va a salir como casi 20 minutos. Así que nos vemos. Chau. Saludos. Chau. 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 Chau.